Pocas palabras para tu gente, no hay mucho que decir, tu problema es urgente... ...como que sonaba un montón de rock. Y justo ahora estaba hablando con Gonzaleo, el alcalde de Proton, en la misma reunión. Yo hace un ratito he puesto vinilos de salsa sensual. Rui Santiago, Funky Rui... Y lo que creo que le pasa a mucha gente es que la música que sonaba en tu entorno hacia los 7, 8 años... 7 y 9 y 10, te marca muchas cosas, ¿no? Entonces cuando vas por el camino de la nostalgia, hay ciertas resonancias, ciertos sonidos, ciertos timbres. Y en mi barrio, si bien yo escuchaba rock en mi casa, por mi hermano, escuchábamos O.S.K.E. y teníamos Radio 1160, los hombres G, que sí es como un referente para tonopótamo, para un parto. Para mí... Pero en ese momento, el rock estaba adentro de mi casa, pero afuera, en el barrio, estaba la salsa. La salsa de esa época. Y los fines de semana, los señores de al frente sacaban los parlantes... Empezaban los chibolos a jugar fútbol, y se escuchaba todo esto que te digo. Yo escuchaba rock, yo escuchaba salsa, y en la universidad... Pues, yo soy de la PUC, o sea, soy caviar, y escuchaba... Y se escuchaba, pues, Silvia Rodríguez también, y todas esas cosas que empiezas a escuchar en la universidad, o en esa época se escuchaba. Entonces, yo creo que todos tienen como una formación musical bien ecléctica, ¿no? Pero hay un artista que fue como... Ya, yo quiero hacer esta valla. Lo que pasó con Turopótamo, cuando llegó a ser... O sea, cuando se formó en el 2003... O sea, hay una primera formación, que es con Humberto, Marco, Mayu y Local. Y luego entramos Bruno y yo. Salieron Local y Mayu, ¿no? Entonces... Y Bruno tiene un estilo de toque muy particular. Muy particular. Muy particular. Muy chévere. Pero que se nutre de cosas que él escuchaba un poco conmigo también en esa época. Increíble, ¿sabes? O sea... Escuchamos el Artot, me acuerdo bastante. Y yo escuchaba muchísimo Lecho Perú. Entonces... Yo no toco como John Paul Jones. Yo toco un poco como... Como un Jimmy Page, pero tocando el bajo. Una cosa así, creo, me parece. Tal vez estoy diciendo... Pero... Y Humberto... Ese primer disco Turopótamos tiene mucho de Skat, por supuesto. De Rocadini, por eso... Eso de Skatini, que es un chiste. Pero que... Es un chiste, pero que al mismo tiempo... Hay gente que se lo tomó en serio, ¿no? Creo que sí. Más o menos lo describe bien. Y... Entonces, él era... Él tenía como que esa onda Skat, Reggae, así... O Clash, bien clara. Y creo que tanto Bruno como yo tuvimos que acoplarnos a eso. Pero a mí particularmente me encantó. Porque yo, cuando entré a la banda, no escuchaba Clash, no escuchaba punk. Era mucho más esa onda... Rock clásico, progresivo, etc. Y... O esa era mi manera de tocar el bajo eléctrico, ¿no? Y al final creo que se terminó generando algo muy particular. Que tal vez Humberto... Con un... Con un... Con un bajista más de Reggae, ¿no? O con un bajista más como el de Special. O con un... Gitarrista también un poco distinto a ese costado. Tal vez las bandas sonarían distinto, ¿no? Eh... Y por eso creo que tiene una cosa bien particular. Y también debido pues a las composiciones... Que igual son muy... Originales, ¿no? Sí. ¿Tú dirías más que la forma en que tú tocas... Tira para el lado de... De seguir a la... A las... A las guitarras? ¿O te vas más para el lado de la bassa? Sí, como que yo toco como una especie de ataque... Eh... Como muy... No sé. Yo no me creo... Un bajista es un... Un tipo así. Un señor que se siente ahí como... O como el... No sé. El bajista es el gran combo. Es un pata así. La bassa, ¿no? Eh... Eh... Este... Al contrario. Yo creo que... Siempre estoy así, ¿no? Como... Como... Tocando rock. Probablemente me gustaría. Me gustaría ser... Un bajista. Porque cuando... Además te... O sea, pasa mucho que el bajista... Toca el bajo cuando es chico porque... Porque no es el mejor guitarrista... ¿no? Del grupo. Como el arquero en el club. Sí, claro. Pero de ahí... Pero me imagino que debes ser... Muy de puta madre de ahí darte cuenta ya... En cuanto a lograr la importancia que tiene. Te das cuenta de... 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 De su participación y de su espíritu, ¿no? Porque tiene un espíritu, claramente. Eh... Entonces, este... Porque a mí me dijeron una vez... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mío el castillo? Que me pareció muy paja, ¿no? Que para él... ¿Quién es este batero, ah? No. Oliver, perdón. Él decía... Nos dijo que... Para él el bajo puede ser el instrumento... Que te das cuenta... Que existe... Si lo quitas. Es... Para mucha gente... Es este... O sea... Es una guitarra más, ¿no? Entre comillas. Es una guitarra rara de cuatro cuerdas. Sí. Pero si le... Si le bajas el volumen... Si sientes su presencia, ¿no? Sí. Es como el meme ese que... Que sale una chica que dice... Me dijiste que eras músico... Pero eres bajista. Pero en tu caso no es así. O sea... Tú sí... Yo tengo mi toque... O sea... Yo salgo a la cancha... A ganarlo tres puntos. Pero también tienes tu... En el escenario... Tu presencia sí es... O sea... Sí estás ahí, ¿no? Porque solamente lo aquí está... O... O de repente es una... Un cliché, ¿no? Que lo tienen un poquito más atrás... Más el... No sé... El John Deacon de la banda... Por tanto... No... No, Deacon... Lo que más me gusta de Queen es John Deacon. Eh... Pero... Yo creo que desde el inicio... La idea de Turbopótamos... A la que... Creo que Bruno y yo nos acoplamos... Pero al mismo tiempo... Por supuesto que... Intervenimos también, ¿no? Pero... Era tener esa banda... Como Flash... En la que estábamos todos pa'lante... ¿No? Dándolo todo... ¿No? Este... O sea... No... No ha habido... Probablemente ningún... No sé... Ninguna conversación... Que defina eso... O sea... Hoy estoy un poco más atrás... Yo creo que siempre ha sido un poco así, ¿no? Como que los tres estábamos ahí... Es más... O sea... Sería fantástico que los cinco estuviésemos ahí... Porque... Creo que es la onda de la banda, ¿no? Claro... Creo que es un poco la onda de la banda... No es algo que... Es algo que... Es natural... Y cuando ustedes iniciaron... Al menos a ti... Desde tu punto de vista... ¿Qué... Qué pensabas... O sea... ¿Qué pensabas que podían lograr? O sea... Sí... Esta vaina... Puede... Con esta puede ser, ¿ah? Esta puede ser... O era un poco más... Este... Bueno... Vamos a ver qué pasó... Eh... A los 22 años... Entré a la banda... Entonces... Es otra vida... De verdad... Es casi otra persona... Es casi otra persona... Pero cuando yo entré al grupo... Yo escuchaba Zeppelin... Y obviamente... No era lo que... ¿Qué estuvo potamoss hospitales? No era lo que se distrían... Y lo que se distrían... Y me acople un poco a esto... Fui como que enamorándome... de la música del grupo... De verdad... Yo... Yo siempre sentía que estábamos... en la mejor banda del país... Por ignorancia también, porque ahora tienes la posibilidad de conocer a Chihuahua. Pero eso es ignorancia. Pero en ese momento era pucha, de verdad que nosotros somos muy buenos. O sea, yo estaba, yo siempre me sentía como muy orgulloso de tocar a Chihuahua. Y cosa que se ha ido, claro, transformando, pero no cambiando. A mí me encanta subirme al escenario con la banda. Pero ya ahora es como que son mis amigos. Y está bueno que a pesar de todos los años... ¿Eres consciente que vas a poder hacer esto? Sí, totalmente. O sea, yo me quité de la banda en los mil dieciocho. Y de ahí, bueno, en pandemia, como todos creo que estuvimos tocando la guitarrita con el pelo largo, flaco, hechos porquería así en el cuarto. Y cuando uno me dice, oye pucha, ¿quieres venir a sacar unos temas? Yo corrí con mi bajo así, con mi mascarilla y mi bajo a volver. Porque era algo que extrañaba y que es parte ya de tu vida, ¿no? Es lo que tú quieres hacer. Te preguntaba lo de las expectativas porque cuando fue del disco, el primer disco... A nivel crítica les fue recontra bien, disco del año, me acuerdo, en el comercio... Sí, sí, sí. Ganamos el premio a luces antes que existieran las otras tuyas, así que no la teníamos. No recibieron. Pero a nivel crítica les fue recontra bien, entonces, ¿qué tal...? O sea, te dio una sensación de satisfacción, así a nivel... O sea, porque una vaina es vender mucho, pero otra cosa es sentir que la gente te comienza a respetar. Bueno, sobre todo, la gente que está en tu... Sí, es decir, en tu círculo, pero la gente con la que tú compartes esta chamba, ¿no? Es lindo, o sea, los padres de todos nos compraron en el comercio varios ejemplares, y nos marcaron, y nos regalaron, ¿no? Para que nos lo colgáramos en la sala. O sea, claro, es chévere, pues, ¿no? Pero, por supuesto, es innegable. Pero conforme uno va teniendo más perspectiva de lo que hace, la autocrítica es muy importante, ¿no? También te empiezas a dar cuenta de cómo es el sector de la comunicación en la música, en el Perú en general, pero en el Perú también. Y, o sea, mi perspectiva hoy día siempre es como que la música no es una competencia, ¿no? Claro. Siempre hay esto de que el mejor, ¿no? Y yo he caído muchísimo en eso, ¿no? Hacer rankings, ¿no? Y cosas así de que el mejor disco de este año es tan... Yo creo que eso sirve, pero hoy a la crítica le falta decir algo, que algo está mal. Ok. Yo no veo en ningún blog una cosa que digan, pucha, el disco F de Turopótamos es una cagada. Me encantaría que lo digan para que se genere una conversación. O sea, no hay... O sea, todo está muy generado. Yo soy PR, yo soy racionista público y sé que eso, por supuesto, es bueno, pero al mismo tiempo también tiene ciertas taras, ¿no? Y una de esas cosas en el sector cultural es que, oye, dime que algo no está bien y que no funciona y que... Y además di por qué. No tienes que apoyar todos los peruanos, ¿no? No es... Porque lo que está pasando es que, bueno, todos sacamos notas de prensa y la mandamos y tal blog y tal... O sea, lo saca y dice que es lindo y que está todo. Y seguramente sí, en muchos casos, pero también hay gente que no le gustan las cosas y en verdad eso genera una conversación. Claro. En verdad eso genera una conversación. Y esa es una de las cosas que le falta, pues, a esto que no es una industria musical, claramente. Es algo que cada uno hace a su manera y como puede y... Y ya, pues, dentro del circuito del rock peruano. Porque si hablamos de la salsa peruvia, o si hablamos de la cumbia, más Menzi, como se dice... Es casi otro. Es otro mundo, ¿no? Es casi otro mundo. Totalmente. Conversábamos con Bruno hace un rato y el más decía que la pasó increíble pero que no se acuerdan nada. ¿Tú sí te acuerdas? ¿De qué? De toda esa primera etapa, cuando reventó el disco, cuando es la llegada de conciertos más seguidos, masivos también. Sí, sí. Probablemente me acuerdo un poco más de Bruno. Que Bruno, sí fue ese. ¿Tienes este...? O sea, ¿sentiste la pegada, por así decirlo? Era muy bueno. Era como, sí, muy excitante de hecho. Claro, salió el disco rojo y... Nuevamente, en este circuito, que en verdad que es bien pequeño. Y en ese momento probablemente... Pero, sí, las críticas y que los conciertos se llenaran. Bueno, en la noche de Barranco, cuando salgamos Don Locke, creo que... En los Reyes Rojos tuvimos como mil personas. Chévere, o sea, al final ese es el tamaño, ¿no? No es mucho más tampoco. No. Vale que bien, pero... Pero sí, y luego... Este tema de abrirle a varias bandas... Y luego, ya más grandes, Al Linkin Park, que creo que fue nuestra mejor performance de un público masivo. Pero también una vez nos llamó Líbido para no sé cuál disco que sacó, que era un concierto gratuito en el campo de Marte y había supuestamente 70.000 personas. O sea, de hecho, son momentos súper buenos que forman parte de lo que tú haces como músico, como artista. Pero, ahí... Este... Cuando lanzan ya No Love, ya venían con toda esta... Toda esa guía, conciertos y demás. ¿Notas alguna diferencia entre el primer y el segundo disco? Sí, muchísimo. Por ejemplo... El proceso, digamos, de... Hasta que salió No Love fue bastante largo. Queríamos mejorar el sonido y... Y a veces creo que cuando estás en ese plan de que... Que quieres que todo suene bien y mejor y que te vas dando... Te vas dando tantas vueltas que... Que el disco salió... O sea, el disco que salió, si salía un año antes, iba a ser otro disco. Y si salía un año antes, iba a ser otro disco. ¿Cómo que se gastó un poquito? El resultado... O sea... Por ejemplo, fuimos a Argentina... Y una disquera... Se llama Scatter Records. Que... En ese momento trabajaba con El Matol. Que también estaba en su estilo. Les encantó. Dijeron... Pucha, esto nunca lo he escuchado. En el disco rojo... Ya lo hemos escuchado. O sea, ya sabemos... Hay un montón de bandas como ustedes. ¿No? Cosa que en Perú... Sí se sentía como nuevo, fresco y esas cosas. Eso es adjetivo. Pero en Argentina, no. El disco rojo... Pero el Non Love nos decían... Agua... 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 Y tocamos allá... Y gracias a esos contactos y ese gusto, digamos, por el disco, también nos fuimos a Brasil y varias cosas. Se truncó el hecho de sacarlo allá. No recuerdo bien porque... Ah, no, yo voy a editarse. No. Pero... Pero la cosa es que... Algo con lo que nosotros probablemente no estábamos tan contentos del todo... Pues funcionaban... Pues funcionaban... Tal vez sea que funcionaban esos contactos. Pero a mí el disco que más me gusta de Turbopótamos es el que... Es raro, ¿no? Tal vez no les gustan los chicos. Si yo diga esto, no lo sé. Pero es el disco en vivo que está en Spotify. Creo que somos una súper buena banda en vivo. Ok. Creo que además conforme han ido pasando los años, tenemos más experiencia. Como que tenemos un cuerpo, una cosa en vivo que dentro del medio me parece que es destacable. Si, me parece que es destacable. El otro día en el Rock in the Park que hicimos además un set que casi fue como un popurrí de canciones. Porque estaban pegaditas. Humberto no dijo una palabra, creo que fue una cosa así. En unos 20 minutos teníamos que tocar y yo me sentí súper cómodo tocando en 20 minutos ocho canciones. Y creo que lo podemos hacer. Tenemos esa energía para hacerlo. Creo que el... Si tienes que estar en el mundial es mejor espacio. Nuevamente, la música no es una competencia. El en vivo, nuestro en vivo es súper bueno. Eso es, creo, tratando de verlo un poco en perspectiva. Y... Pero cuando tú te vas... Bueno, cuando la banda toma esa pausa, que en ese momento se supone una separación. Eh... ¿Cómo lo tomaste? No, es que de verdad fue una decisión absoluta. Muy madura. Súper madura. Fue súper madura. O sea, de verdad queríamos hacer un disco en el que además ya íbamos a tener más participación compositiva. Acaba el término de todos. Propusimos. Porque hay ciertas cosas que, pues, o hace Bruno, o hago yo, o el Sergio en ese momento, que probablemente no sea tan turcojótico. Pero como que nos exigimos para proponer algo para la banda, ¿no? Para proponer algo para la banda. Y... 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 Y recuerdo que conversamos y dijimos, pucha, si queremos hacer este disco, que puede ser hasta... Hasta un White Album, ¿no? Sí. De verdad que necesitamos... ¿Te refieres a que en el hecho de que cada quien chambee sus cosas? Sí. Claro, que George tenía sus cosas. Claro, claro. Y que Paul, es más, en el White Album creo que hasta hay muchas partes que la graban casi solo cada uno. Y... Entonces, ¿qué pasó? Supararse sin separarse. Que como... Esto, hermanito. Oiga. Como que esto no iba... No iba a pasar si es que no poníamos muchísimo de nuestro tiempo. Y en esa época cada uno tenía que chambear también. Por otro lado, y trabajar en el comercio. Entonces... Dijimos, entonces, si no vamos a hacer esto, vamos a seguir tocando el metro todos los fines de semana, cada dos fines de semana. Y... Estábamos como cansados. Y decidimos tocar a los ochentos. Y estuvo súper bien. Estuvo súper bien. ¿Estás subiendo la pausa? Sí. Sí. O sea, claro, también yo. Yo particularmente traigo también. Pero... Pero era el momento, ¿no? Si no... Si no, nos hubiésemos separado, probablemente... Peleado. Peleado. O sea, que no pasó. Cuando hemos vuelto... Esto todavía no ha sido porque... Que parte. Que ni... Y ahora, este... O sea, por lo que me cuentas y lo que hemos visto también... O sea, se nota que está en un momento muy... Muy chévere. Muy estable como banda, por así decirlo. Sí. No, yo siento eso. Primero, pues... Que somos muy amigos y... Creo que cada uno está grande y todos tenemos hijas... Es así, ¿no? Ya es otro momento de la vida. El viaje. Y la forma en la que hacemos música ahora es esta. Es esta. No puede entrar. Y no nos hacemos faltas. A veces hacíamos falta también. Algo... Algo decía de su idea. Pero ha dependido de diversos momentos en los que hemos vivido. ¿Y siempre que es fácil, este... Ustedes, tomar decisiones para la banda y todo eso? ¿O puede ser un poquito podido por mi proponialidad? Es mucho más sencillo que hace que... Es algo que nosotros... Ya no hay mucha discusión. O sea, hay menos discusión... Negativa, digamos, ¿no? Porque la discusión siempre es buena. Claro. Pero creo que... Yo me siento mucho más alineado con los chicos. ¿Qué? Para el trabajo de la banda. Y como... Amigos, bueno... Qué decir, ¿no? Por siempre. ¿Y a dónde crees que van? O a dónde te gustaría que vayan, de pronto. Yo creo que vamos a seguir haciendo... Rock. ¿Viene un disco, verdad? Ese es el plan inmediato. Sí, sí. La idea es grabar... Cosas que ya Humberto tiene trabajadas desde hace tiempo. Y... Estamos tratando de juntarnos lo más que podemos... Como para también aportar cada uno en temas de arreglos... En darle, tal vez, alguna dirección un poco distinta... O sea, tampoco. Y espero... Esperamos que... Hacia abril ya podamos tener algo... Mucho más consolidado... Como para poder vencer lo bien. Porque... Creo que lo que hemos sentido es que... Si no tenemos ese cuerpo musical... O sea, esto de los singles... Seguramente a mucha gente le funciona. En términos de exposición. No es eso de estar sacando un single cada dos meses... O qué sé yo. Porque eso es lo que te dice que tienes que hacer un hipótico. O sea. Pero cuando... Pero cuando tienes un cuerpo ya... Que no... Un disco de 12, 14 acciones... Creo que puedes... Trabajar mucho más a largo plazo. O mejor... Con un concepto. Puedes crear tu propio contexto de trabajo. Eso es eso. Eso es lo que hemos definido que vamos a hacer. Aparte que me imagino también que... O sea... Es algo que yo opino, ¿no? Porque... Al menos los dos discos que... Llegaron a sacar en físico... Tienen todo un rollo. O sea... El arte... El... Todo... Tiene... O sea... Tú sientes que... No son solamente... Canciones... Sino que... También quieres decir algo visualmente, ¿no? O sea... Complementar de repente... Lo que viene. Sí, sí. Yo creo que todos estamos... Nutridos de... De los grandes discos de los 60... De los 70... Que... Si bien muchos no son... Completamente conceptuales, digamos... Pero cuando sacabas discos... Ya... Tenías que crear... Una obra, ¿no? Que tiene cierta conexión... Claro, porque al menos... Este... Al menos es... Una muestra de ese momento de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene que ser una obra conceptual. Sí. Pero sí refleja... Donde estabas... En ese momento. Sí, claro, ¿no? No es como que todas las canciones eran de la misma, ¿no? Sino que... Al menos tiene una... Y eso es lo que a cada uno nos gusta, ¿no? Poner un LP, y qué sé yo... Y que... Como que cierre, ¿no? Que tenga... Pasar una experiencia. Una experiencia que dura... 40 minutos... Eh... Eso es como que lo... Formativo, y... Y creo que... Ya... Ya forma parte de lo que se ha podido... Hacer un álbum. Y... Y cuando... Chambear las canciones... Ahora, de repente... ¿Cuál es tu...? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? O sea, ¿cuál es la forma de chambear... Tu parte? La grabas... Las haces... Lo que... Lo que estamos haciendo últimamente... Es básicamente escuchar... Los demos que hay... Y... Nos juntamos, ¿no? Nos tomamos unas cervezas... Ahí en la casa con Perto... Ponemos este... La canción y decimos... No, y... Si a esta parte le hacemos esto... Y en mi caso... O sea, también puedo opinar sobre guitarra... Batería, etc. Todos opinamos sobre todo, ¿no? Y entonces, si decimos en un momento... Escucha... Hay esta línea que podría ir mejor... Le... Le metemos en ese momento, ¿no? Es esa la manera de crear... ¿Siempre he chambeado así? ¿Tiene un color hecho? No... Bueno... Hace ya unos años... Que... Justo antes de separarnos... También teníamos un poco esa manera... De que con instrumentos en una casa... No en una sala de ensayo... En la que... Y ya luego... Eso es como una segunda parte... En la que la canción tiene que... Como que fluir... Y hacer que la conexión entre todos... Esto funcione... Si... Es básicamente... Digamos... Esos pasos... Bien... Ahora... Cómo... O sea... Cómo ves tú... Toda esta vaina... Digital... Y todo lo demás... Eh... Es... Fácil... No... Subirte a ese... A ese coche... De la inmediatez... Y todo lo demás... O... O... No es fácil... Pues claro que no... Yo como comunicador también... Es un... Un aprendizaje diario... Pero... También es un aprendizaje... Pero también es una toma de posición... ¿No? Es una decisión... Si quieres ser el mega multitasking... Y... Y ir así... Con los ojos... ¿No? Que te sangran de estar viendo tantas pantallas... O... O decides tener una vida un poco más... Pausada... Ya depende de cada uno... A veces estoy un poco en ese lado... A veces estoy... Porque... Porque también hay una exigencia... ¿No? Pero a veces estoy más del lado... De que no... No quiero ver nada... Más del lado... Más... Este... Analógico... Digamos... En la vida... Pero me imagino también... Que por la chamba que tú tienes... O sea... Tienes otro panorama... Es intensa... Es intensa... Pero al mismo tiempo... Ya cuando... Digamos... Cuando eres un poco más grande... Y tal vez tienes un cargo un poco más directivo... Es rico también tener ese... Ese asunto de que... De manejar un poquito los tiempos... Eh... La gente que lo ve... Más de forma así... Acelerada... Y que se yo... Probablemente son los que... Mejor les va... Claro... Yo he tenido así... Reuniones de nuevos negocios... En los que... El interlocutor... Estaba así... Así... Con un café... Y estaba así... Hablando de su negocio... Y que era increíble... Y disruptivo... Que es una palabra... Y terrible... Disruptivo... Porque estamos a hacer música... Cuando... Cuando digamos que vamos a hacer música disruptiva... Cortas... Y dices... Estaba... No vale... Pero... Pero sí... Eh... Yo creo que... Que uno ya... Pues tiene que tomar la decisión de... De cuál es tu velocidad... De vida... Teniendo tu hija... Teniendo tus amigos... Uno tiene que... También tener tiempo... Para ver... Y así... Y leer libros... No... Y lo paja... Es que... Al menos a nosotros... Al menos a mí... Me da esa impresión... Que ustedes como que están... En sintonía... Pues... ¿No? Totalmente... Yo siento que estamos... En sintonía... Mucho más que en cualquier otro momento... Lo cual no significa... Que antes no haya sido chévere... Claro... Como que sus caminos... O sea... Son muy... Muy parecidos... Tienen esa... Como dices tú... Todos... 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 Pueden... Llevar ese equilibrio... De banda... También... De tener una vida... Y todo... Y lo chévere... Es que en el escenario... Las cosas no han cambiado... Sino que creo que... Mejorado... Incluso... Creo que somos... Una mejor banda de escenario... Probablemente que... Que... Siempre... No es... No es... No es... No es... No es una competencia... No es... Pero... Igual... Como que... No es como que... El camino es... Llegar al éxito... Y... ¿Qué significa el éxito? Es arte, ¿no? Al final... O debería serlo... Debería serlo... No sé... Pues... Te gustaría sacar... Un disco... No sé... Este... Un dinilo doble... No sé... O sea... Por temas... De... No sé... No sé... Cuál es el álbum... Que va a salir... O sea... Yo he escuchado las canciones... Están súper chéveres... Pero... También... Como cuando vas haciendo un... ¿No? Como cuando vas cocinando... Como que hay distintas etapas, ¿no? Y a veces... Lo chévere es que... A veces el resultado... No es el que esperabas... Pero eso... El más rico... Lo descubro... Yo creo que nunca nadie ha tenido... Dentro de la banda... Eso como que es claro... Como cuando haces un guión... Y... No... Los cineastas tienen como que... Distintas formas de trabajar... Hay algunos que son más... A ver qué pasa, ¿no? Y a ver si ocurre ese mágico momento, ¿no? Y hay otros que sí... Como que... Hitchcock... Creo que... Recontra... Cuadrado todo... Y... Y ya sabía cómo era la película... Son maneras de ser... De trabajar... A mí me gusta más... Como que sea bien abierto... Claro... Probablemente en mi chamba... Trato de que no sea así, ¿no? De que sea un poco más controlado todo... Claro... Más este... Ejecutivo... Más eficiente... Pero también que tenga su... Su... Su cosita... Su arte, ¿no? Su... Su pasión... Su poética... Dejarte sorprender, pues, ¿no? Sí, totalmente... Puta, ¿qué pasa esto ahí, no? Sí, sí, sí... Nada... Bueno, ya nos está ganando la noche... Sí... Llegó la noche y se ve la luz... Nada, gente... Julio Pericuna... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Gracias por la conversación... Acá trae... Este es... Jajajaja... Nada más... No me había dado cuenta de esto... Jajajaja... Pa... Todo muy de... Jajajaja... Tere... Muchas gracias, hermano... Y estamos... Conversando... Gracias por la experiencia... Abrazos...